Lo he intentado He probado otras bocas, otros besos He fracasado, pues me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado y no he podido Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Y es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Yo es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Yo es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Y por ti ha de latir mi corazón Y por ti ha de latir mi corazón Gracias.